¡Ven a solteras! ¡Viva con salida! ¡Aquí entiendo! ¡Se luchó! ¡Se luchó! ¡Se luchó! ¡Por eso han ido, chicas! ¡Porque no me besan los ojos! ¡Y el público! ¡Y el público dice! ¡Será porque tienes algo mejor! ¡Los mando en mano para tus cosas! ¡Échale, échale, échale! ¡Lantemos todos! ¡Será porque tienes algo mejor! ¡Lantemos todos! ¡Pero no llores, chiquita! ¡Arriba la bala y dos! ¡Los dos es arriba! ¡Sí, sí! ¡Arriba la bala y dos! ¡Eso, sí! ¡Para Mili! ¡Eso, sí, pasó! ¡Señorita por siempre! ¡Para Milias Quijonas! ¡Sara y Pasión Polinia Usa! ¡Para Mili! ¡Échale, échale! ¡Eso! ¡Salud, señores! ¡Salud, vamos con salud! ¡Para Yemi! ¡Neymar! ¡José Ventura! ¡Elia! ¡Pauli! ¡Alexandra! ¡Alicia! 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 ¡Andoni! ¡Sanobo! ¡Ruevemente lo decimos fuerte! ¡Aquí vas con el camainero! ¡Los dos exactly! ¡Y입니다! ¡No sale, no!